En tiempos de guerra Se acercan tiempos difíciles ¿Por qué no hablas con mi papá antes de irte? Un amor enfrentará su propia batalla Te prohíbo volver a verlo, ¿me entendiste? Cuando el amor es real Me moriré así, no te entiendo No hay poder ¿Acaso el dinero es más importante que todo? Que lo doblegue Nada más, Dino Me gusta tu hermana Amor real Tierna, sensible y romántica Cada día que pasa Siento cómo crece mi cariño por ti Su corazón le pertenece a Adolfo Pero la ambición de Augusta la obligará a casarse con un hombre que no ama Precisamente por eso te pido que te vayas Adela Noriega es Matilde Eres un mal hombre, un sinvergüenza No hablemos de sinvergüenzadas Porque tú, querida Prácticamente con marido y amante bajo el mismo teto Sé que es muy injusto todo lo que nos han hecho ¿Qué tengo que hacer según tú, tía? ¿Insinuarme? ¿Provocarlo? Eso no estaría nada mal ¿quinóneo? ¿Qué tengo que hacer según tú? 4 Five ¿Cuál sería Luis?